más profundo turbio además wow que mierda de runa que te hago venir eeeh que hay ahi eso es orfan donde? tu lo que quieres es que me caiga de nuevo cabron eso eso es una roca de mierda te vas you fucking stupid nigga you fucking stupid ay cuantas veces nos hemos caido ya no pasa nada tu dices que has sido orfan y ya esta has sido orfan tio